Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de ardor en las vías urinarias. Bueno, vamos a platicar acerca, por ejemplo, de una profesión para ver cómo se va generando este tipo de afección, ¿no? Cómo va evolucionando, cómo va tristemente, pues, agravándose. Bueno, generalmente tiene que ver con alguna actividad. Bueno, hay actividades que requieren que uno, pues, esté constantemente en contacto con las personas. Y, bueno, es muy exigente a veces nuestro oficio o profesión y vamos dejando para después eso de ir al baño. Generalmente, pues, tiene que ver básicamente con la ocupación. Bueno, digamos, analicemos la profesión de maestro, ¿no? Lo que hace un maestro que tiene que acudir a la escuela e impartir sus enseñanzas, pues, toma un café en su casa. Va corriendo al baño antes de que se le haga tarde, llega a la escuela. Igual, quizás visite el baño otra vez antes de que suene el timbre o la campana para ingresar a clases. De ahí, ya no tiene chance ni oportunidad para ir nuevamente al baño hasta que sea la hora del recreo. Y después, también pasan a veces bastantes horas hasta que ya se desocupa. Bueno, ¿qué es lo que hace la persona con tal de poder cumplir con sus actividades sin abandonar el salón? Bueno, pues, optan por evitar el agua para no tener la incomodidad de la vejiga llena. Es lo que hace, ¿no? Porque sí, si toman aunque sea un vaso de agua, sí se convierte en un desastre. Bueno, después de algunas semanas de ingestión limitada de agua y pocas visitas al baño, va a suceder otra cosa, ¿no? Bueno, la urgente necesidad de orinar despierta, digamos, a la maestra por la noche. Cuando va al baño, siente un agudo dolor o ardor intenso, acompañado de la sensación de no haber vaciado su vejiga por completo. Es un síntoma típico de una infección de las vías urinarias. Ahí ya apareció el padecimiento y el ardor, ¿no? Del que vamos a platicar, un ardor muy intenso en las vías urinarias. Ya vimos la razón, ¿no? Poca agua, casi nada, ¿no? Y además, pues, pocas veces de acudir cuando surge la señal de acudir a sanitario. Bueno, en estas circunstancias están muchas personas más que tienen una actividad, pues, que requiere estar ahí al pendiente, ¿no? Bueno, entonces, la constante necesidad de orinar, ahora sí, el cuerpo, pues, activa sus propios requerimientos. Entonces, al ver que poca agua y pocas visitas al baño, entonces activa una constante necesidad de orinar. Pero también cuando se acuda a sanitario, mucho dolor, mucho ardor al orinar. Son características clásicas, ¿no? Bueno, este problema no afecta únicamente a las maestras, ¿no? Sino que una de cada cinco mujeres contra una infección de las vías urinarias en algún momento de su vida, o sea, dejarlo así. Y son ocho veces más propensas a sufrirlas que los hombres. Entonces, si alguna vez se ha infectado, es muy probable que este tipo de problema, pues, se repita. Son millones de personas, ¿no?, que al año padecen de infecciones de las vías urinarias. O sea, tiene mucha concurrencia para consulta. El ardor, la infección en las vías urinarias. Bueno, platiquemos un poco de las vías urinarias. Pues, vías urinarias son los órganos que acumulan y almacenan la orina y la liberan de su cuerpo, ¿no? Vamos a ver los órganos que se encuentran en este tipo de trabajo, ¿no? Los riñones. El líquido de la sangre en forma de orina mantiene el balance de sales, también hacen eso. Otras sustancias también las equilibran y además producen una hormona que ayuda a formar glóbulos rojos. O sea, son muy importantes, hay que cuidarlos bastante. Ahora también se encuentran los ureteres. Son unos tubos delgados que van a llevar la orina desde los riñones hasta la vejiga. La vejiga es una camarita triangular en la parte inferior del abdomen que es la que va a almacenarse el depósito de orina antes de que surja la sensación de querer ir a orinar y, bueno, pues ya hay, es como abandonar el cuerpo. La uretra es un tubo por el que pasa la orina al salir del cuerpo, por ahí sale. Entonces, una infección de las vías urinarias es una infección en cualquier parte, sí, en cualquier parte de las vías urinarias, que pueden ser los riñones, ureteres, ureteres, vejiga también, cualquier parte, ¿no? Entonces, la orina normal es estéril, sí contiene fluidos, sales, desechos, pero está libre de bacterias, de virus, de hongos, no tiene, la orina normal. Pero, bueno, ya, cuando hay una infección, pues generalmente es con bacterias del tubo digestivo. Entran o se aferran por la uretra, en la abertura de las vías urinarias. Entonces, en un aseo incorrecto, pues van, estas bacterias que generalmente son del tubo digestivo, pasan, ¿no? A vías urinarias y allá ocurre una infección fuerte, ¿no? Pero son bacterias digestivas. Entonces, aquí, para hacer la formulación, tenemos que utilizar plantas que eliminen bacterias. La mayor parte de los casos, las bacterias comienzan a crecer ahí, en la uretra, y luego se desplazan, ¿no? Se desplazan a la vejiga, y ahí causan una infección de la vejiga, o lo que llamamos cistitis. Si no tratamos rápidamente las bacterias, aquí está exactamente el punto, ¿no? De que hay que tratar una infección de manera inmediata, ¿no? Que no pase de ahí, de la uretra. Porque si no, las bacterias pueden ascender a través de los uretres e infectar los riñones. Entonces, a esta infección, que es más seria, se llama pilonefritis. También hay otro tipo de microorganismos. Por ejemplo, la clamidia, micoplasma. También puede causar una infección en vías urinarias, tanto en mujeres como en hombres. Estas infecciones suelen ocurrir en la uretra y en el sistema reproductor, ¿no? El útero, la matriz, los ovarios, las trompas de falopio. Ahora, a diferencia de la Escherichia coli, que es la bacteria que decíamos que era, digamos, de procedencia digestiva. La clamidia, ¿no? La clamidia y el micoplasma se transmiten sexualmente. Entonces, cuando se infecta la pareja, pues tienen que tratarse ambos. Seguir el tratamiento a ambos. Algunas mujeres tienen una afección de largo plazo, que se llama cistitis intersticial. O también se le conoce como síndrome de vejiga dolorosa. O síndrome de frecuencia urgencia disuria. En esta afección, la pared de la vejiga también se inflama, se irrita. Lo que afecta la cantidad de orina que la vejiga puede almacenar. Bueno, hay que atender este tipo de padecimientos. Hay que ver los síntomas, que con esto nos orientamos debidamente, ¿no? Para estar seguros de que hagamos una estrategia correcta para poder formular qué tipo de acciones terapéuticas vamos a requerir para que podamos nosotros escoger las plantas que con esas vamos a integrar una formulación magistral. Síntomas, bueno, no todo el que padece de una infección de vías urinarias tiene síntomas. Pero la mayor parte de las personas muestran por lo menos algunas señales, ¿no? Pueden variar. Desde levemente hasta muy dolorosas. Algunos de los síntomas son, por ejemplo, sentir una necesidad urgente de orinar, pero solo expulsar una pequeña cantidad de orina. Es lo que decimos, ¿no? Que orina a gotas, a retazos, poquito, pero sin mucho ardor, ¿no? Una sensación de quemazón. Hay presión, hay dolor en el área de la vejiga. Claro, la orina, la expulsar la orina también hay ardor, dolor, quemazón. La orina puede tener un aspecto lechoso, ¿no? Nebuloso. Incluso hay ocasiones en que la orina, pues, tiene color rojo, ¿no? O sea, se ve rojiza. Esto sí tiene sangre. Puede ocurrir, ¿no? Cuando la infección ya está muy avanzada. Empezamos a tener presencia de sangre en la orina. La persona, ¿cómo se siente? Muy cansada, ¿no? Muy temblorosa, no tiene energía. Así es una infección. Gasta la persona mucho recurso, mucha energía para atender, para resolver. A menudo, algunas mujeres sienten una presión incómoda por sobre el hueso púbico. Algunos hombres tienen una sensación de plenitud en el recto. Hay molestias en el recto. Luego puede haber fiebre, ¿no? Esta fiebre indica que la infección ha llegado ya a los riñones. Y ya cuando arriba a los riñones, pues, ya la situación se muestra más difícil de resolver. Y, por lo tanto, entra en acción nuestro organismo con su autocuración. Pero sí, pues, el recurso que más ocupa cuando hay una infección, pues, es detonar una fiebre para hacer incómodo el hábitat del cuerpo a los gérmenes. Pero también a nosotros, sí. Nos afecta porque también nos sentimos, pues, muy cansados, ¿no? Incómodos, delirantes, como en un sopor, una molestia, ¿no? Pero, bueno, así es como se activa y, por lo tanto, para desactivar esta mecánica de la fiebre, pues, tendríamos que controlar la infección, ¿no? Para que ya no tengamos más fiebre. Porque mientras haya infección, pues, hay fiebre. Es muy importante, ¿no? Desde un principio, atendernos a la primera señal de dolor, de irritación o de sangre a orinar. Por lo que luego hay que atenderse, ¿no? O si se tiene un malestar en el abdomen o en la cercanía del mismo, en la espalda. Duele mucho la espalda, la parte baja también duele en los lados, los costados. Una infección de vías respiratorias que no se trata, pues, me conduce a una infección renal. Y luego, la infección renal, no tratada o recurrente, puede conducir a la cicatrización de los riñones. Ese ya es un daño permanente en los mismos. Cuando tenemos tanta inflamación, pues, de pronto aparece la cicatrización, ¿no? La molestia, pues, ya el daño. Ya empieza a aparecer una insuficiencia, ya no trabajan igual. Ahora, algunas personas, pues, tienen mayores posibilidades o probabilidades de padecer una infección en las vías urinarias que otras. Pero aproximadamente una de cada cinco mujeres va a tener una infección de vías urinarias en algún momento de su vida, así dicen las estadísticas. Las mujeres, claro, por lo mismo, ¿no? Las mujeres padecen de infecciones de las vías urinarias más que a los hombres. Esto se debe a que la uretra de una mujer es relativamente corta, lo que les permite a las bacterias que accesen rápidamente a la vejiga. También puede ser porque la abertura de la uretra de las mujeres está cerca de fuentes de bacterias, pues, de las partes íntimas, ¿no? Tales como el ano o la vagina. Pues, sí, la cercanía, ¿no? Hace que más fácil, pues, pasen a ocupar otro sitio en donde van a causar infección con su presencia. En las relaciones sexuales, pues, eso puede provocar una infección. No siempre, pero, pues, si la otra parte tiene ya la infección, pues, definitivamente hay un contagio. También las mujeres que utilizan diafragma tienen mayor probabilidad de padecer una infección de vías urinarias que aquellas que utilizan otro tipo de métodos, ¿no? Y así, de esta manera, pues, el contacto, ¿no? A ver, la falta de cuidado, bueno, hay que tener exactamente el cuidado apropiado. Bueno, vamos al corte, regresamos. Estamos platicando acerca de ese ardor no tan intenso, tan fuerte, que acomete, pues, cuando hay una infección en las vías urinarias. Hay que atenderlo, ¿cómo? Pues, atendiendo a la infección. Para esto tenemos varios recursos, pero hay que conocer bien cómo es de que hay que proceder cuando este ardor, pues, es intolerable, ¿no? Así sucede para muchas mujeres. Llega un momento en que, pues, causa fastidio, ¿no? Que han utilizado algunos recursos, no han logrado éxito, ¿no? Tienen que la infección es recurrente. Quiere decir que vuelve a aparecer, ¿no? Entonces, para evitar que vuelva constantemente, pues, a ver residivas, o sea, retorno de la infección, tenemos que utilizar un buen tratamiento, ¿no? Un tratamiento que definitivamente, pues, limpie bien los riñones, digamos, los lave, los refresque, les dé un mantenimiento adecuado, correcto, ¿no? Eliminando todo aquello que pueda ocasionar una infección. Porque sí, puede ser que la persona, pues, sí, su alimentación esté adecuada, esté correcta, pero, pues, nuestro organismo sí requiere algunos cuidados adicionales, o sea, un extra, ¿no? Estamos platicando, entonces, que, por ejemplo, las mujeres tienen un mayor riesgo de padecer infecciones cuando cursan la etapa de la menopausia. Esto se debe a que las paredes de las vías urinarias se tornan más delgadas luego de la menopausia. Eso debilita sus recubrimientos mucosos o protectores. Entonces, los recubrimientos mucosos son menos capaces de resistir a las bacterias, están más fragilizados. Los músculos de la vejiga también se tornan menos elásticos, o sea, no pueden extenderse como lo hacían antes. Y puede que la vejiga, entonces, no se vacíe completamente. Queda un remanente. Esto puede contribuir a que haya una infección, ese remanente, ¿no?, que no alcanza a vaciarse, a sacarse del cuerpo. Ahora puede haber alguna anomalía de las vías urinarias que obstruya el flujo de orina. Puede ser un cálculo. Es un ejemplo, ¿no? Cuando hay cálculos, bueno, a veces los cálculos mismos se atoran, ¿no? Así decimos. No transitan. Se quedan ahí, atrincados. A veces, pues, son muy pétreos, ¿no? O sea, como piedra. A veces son porosos. Entonces, cuando los cálculos son porosos y aparte se estacionan, se frenan, se quedan en alguna parte de las vías urinarias, pues se llenan como si fuera una colmena, pero de bacterias. Son porosos, entonces ahí anidan las bacterias en el mismo cálculo. Es poroso, entonces les parece buen refugio para acantonarse esas bacterias para provocar una infección. O sea, colonizan muy rápido. Ahora sí es el mismo cálculo muy muy duro, ¿no? Con aristas filosas porque también a veces salen con picos. O sea, eso lacera, eso lastima, eso lesiona durante el recorrido por los recubrimientos mucosos interiores de los conductos, de los ureteres. Y por eso es que a veces se ve presencia de sangre en la orina porque va a ir a una lesión. Son micro úlceras o micro lesiones las que están siendo provocadas por esa esa piedra, ese cálculo. entonces, pues, en esas circunstancias es más fácil que haya una infección porque los gérmenes son oportunistas. Inmediatamente, ¿no? Pueden penetrar y pueden infectar incluso otras partes del organismo. Pueden pasar a la sangre y eso es muy peligroso. Entonces, otra circunstancia también hay que mencionarla, ¿no? Cuando a la persona le colocan catéteres, son esos tubos que se colocan en la vejiga para ayudar a orinar. Hay gente que a veces está inconsciente o están enfermos o tienen problemas con su próstata y no pueden orinar. Bueno, las bacterias en el catéter pueden infectar la vejiga y por eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, el personal de los hospitales tiene especial cuidado en mantener estériles ese tipo de ayudas, ¿no? los catéteres y bueno, lo van quitando en cuanto ya no es tan útil. No lo pueden dejar ahí, sin embargo, a veces le dicen a la persona que pues le instalaran un catéter y que tenga que hacer la maniobra. Debe ser muy estéril, ¿eh? Higiénicamente el ambiente también y las manos, todo lo que se va a utilizar para pues para manipular un catéter hay que tener cuidado porque si no de inmediato la infección se hace presente. Bueno, plantas sí hay, claro, y además son endémicas de nuestro país, muchas de ellas crecen entonces en nuestro territorio y por lo tanto pues siempre están disponibles. Algunas son poderosísimas, ¿no? Como es el caso del palo de tres costillas. Si es un bejuco, planta trepadora, la encontramos cerca de árboles grandes, ¿no? Porque necesita un huésped para poder desplazarse, desarrollarse y propagarse. Así lo llaman de tres costillas porque es un bejuco que está como si fuera una trenza, ¿no? Entonces digamos que se trenzan tres bejucos y así va creciendo, ¿no? Tres bejucos enlazados. Entonces le llaman de tres costillas porque una vez que se corta se trocea, ¿no? en pedacitos pequeños para poder deshidratarse y manejarse. Bejuco es larguísimo, ¿no? Cinco, diez metros, fácil. Tienen que trocearse para deshidratarse y luego a la vista uno ve el pequeño tronco maderable y pues le ve tres costillas, por eso se llama así. Bueno, vamos a escuchar a si no hay que nos platique de esta pues extraordinaria planta que siempre nos sorprende. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Con mucho agrado lo hacemos, Rodrigo, gracias por la invitación. el palo de tres costillas estimula la circulación de todos los líquidos a lo largo de nuestro cuerpo. Evita que se retengan o que se estanquen. En pocas palabras, evita que la persona se hinche. Esto lo observamos mucho en las piernas, en las manos o en los párpados. Ya por la tarde regresando de trabajar, la persona comienza o ya se da cuenta que está muy hinchada, ya los zapatos ya no le quedan, por ejemplo, el calcetín le aprieta mucho que deja marca en la piel. Se nota mucho la acumulación de líquidos y usted puede hacer una prueba muy sencilla para saber si está reteniendo líquidos en esos pies o manos que usted nota hinchadas, que nota gordas. Presione con un dedo cinco o seis segundos y después suelte. Si se queda marcado el dedo, se queda hundida la zona donde presionamos, eso nos puede indicar que está reteniendo líquidos y tenemos que utilizar entonces palo de tres costillas. Más las personas hipertensas, por ejemplo, que tienen que cuidar el volumen de líquidos que no aumente porque si no empezamos a forzar mucho al corazón, entonces la presión arterial no se controla. Para poderla controlar debemos nosotros evitar la retención de líquidos y esa tensión arterial vuelve a sus niveles adecuados y así además prevenimos, estamos cuidando el corazón, prevenimos trastornos cardíacos, prevenimos infartos, prevenimos que el corazón comience a crecer y se vuelve insuficiente. Bueno, el palo de tres costillas hace circular los líquidos incluyendo al líquido biliar. la persona que se observa de color amarillo, la piel, la cara, los ojos se ven muy amarillos, lo que se le conoce como ictericia o también la persona con mal aliento se hace a la boca, se lava los dientes, utiliza alguna pastilla o chicle para ocultar el olor, aún así el mal aliento es insoportable, lo que se conoce como halitosis o la persona muy irritable, corajuda, explota con facilidad, no sabe ni ella misma el por qué se enoja tan fácil. Las personas con mucha diarrea, ¿verdad?, frecuente, aún comiendo alimentos saludables o mucho más cuando come grasas, cuando come carnes, todas estas afecciones tienen que ver con la acumulación de líquido biliar, si el color amarillo, el mal aliento, los corajes, las diarreas, si solucionamos la fabricación y circulación de líquido biliar, podríamos atender todos estos problemas y cómo lo logramos, tomando palo de tres costillas, favorecemos, desinflamamos, sobre todo la vesícula biliar, por ejemplo, al mismo tiempo cuidamos a nuestro hígado y así al evitar el estancamiento del líquido biliar, también evitamos la formación del lodo biliar, la formación de cálculos, el palo de tres costillas se utiliza para evitar, si, las piedras pueden ser biliares o pueden ser renales porque favorece mucho la limpieza de vías urinarias, verdad, infecciones, inflamaciones, irritación, es una planta para darle mantenimiento a esas vías urinarias y a la par que otro líquido tenemos muy importante en el cuerpo, la sangre, la persona que sí tiene ya varices, tiene problemas con hemorroides, tiene problemas que se le duermen los pies, las manos, verdad, se queda en alguna posición unos minutos y después ya siente ese adormecimiento, siente calambre, siente piquetes a lo largo del cuerpo, más en las piernas porque son la parte más alejada del corazón, donde más estanca la sangre por la gravedad y mucho más si la persona se pasa todo el día de pie, sí, hay trabajos donde la persona se pasa ocho horas de pie o lo contrario, ocho horas sentados frente a una computadora, frente a un escritorio, pero la persona no tiene movimiento, no tiene actividad y eso no favorece a la circulación, ya se notan las várices como arañitas o las personas que tienen esas várices muy inflamadas que parece que van a reventar con cualquier movimiento y más si sufre de sobrepeso tenemos que tomar entonces palo de tres costillas para estimular la circulación de la sangre, la circulación del líquido biliar, de los líquidos retenidos, también de toda el agua para que nos nutra, nos sirva, nos funcione, incluso del moco también, ese moco que protege todo el tubo gástrico, ese moco que protege y lubrica vías respiratorias, esa persona debe de tomar palo de tres costillas, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, ya estamos aquí atentos, listos para elaborar sus formulaciones, algo que nos ayude es que nos proporcione un correo electrónico a donde enviar la fórmula, una vez que ya terminamos de elaborarla, pues debemos de mandársela rápido para que usted inicie un tratamiento también lo más rápido posible, entonces sí, proporcionenos un correo electrónico por favor. Nuestra fórmula que elaboramos la colocamos directamente, bueno, elaboramos una fórmula en el transcurso del programa, la mencionamos y luego la colocamos para que usted la tenga disponible en nuestra página y luego, pues si usted desea, puede reenviar a un amigo que no tenga fórmulas, a un conocido, o un familiar o bien, pues usted puede adquirir su fórmula para que le llegue directamente hasta su casa, no tenga que salir, el envío no cuesta, el envío es gratuito, igual si se lo envía a otra persona, igual no le cuesta el envío, puede ser a cualquier parte de la república que usted quiera obsequiar alguna fórmula, pues también puede a través del sistema, se compra en tienda en línea y se dice a donde se quiere enviar y ya, llega con prontitud, bien, para que visite nuestra página, ahí está todo, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel a través de Facebook, El Ángel de tu Salud México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Herbolaria en la Avenida México Tenochtitlan, antes era Puente de Alvarado. Entonces, actualizando es Avenida México Tenochtitlan, número 42, segundo piso, despacho 204, Conella Tabacalera, justo a un costado almohada de San Carlos, a dos o tres calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución. Anotamos el teléfono, 55-5703-0943, 55-5703-0943, Ciudad de México. Línea de ayuda herbolaria, esto es para que usted llame para que le den su fórmula, se le elaboren su fórmula. Y bueno, si usted puede enviársela también a su domicilio. Si usted la adquiere, pues se la mandan gratis. El teléfono para comunicarse, anotamos, 55-57-64-5950, 55-57-64-5950. El horario para llamar es de 9 de la mañana, 6.30 de la tarde, de lunes a sábado. Bien, mencionamos ahora el nuevo establecimiento, la apertura de este establecimiento, es nuevo, ubicado en la calle Soledad número 81D, Colonia Merced Centro, entre Avenida Niño de Circunvalación y Calle Limón, a media cuadra de la Iglesia de la Soledad. Está abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El teléfono para que pida informes, anotamos, 55-91-35-92-93, 55-91-35-92-93. Ya está aperturado desde ayer, así que ya puede acudir a adquirir sus productos ahí en Soledad. Esto es en La Merced. Ahora en Tlalepantla, Centro de Asesoría de Tlalepantla, Estado de México, calle Zagualtán, número 224, primer piso en Tlalepantla. Ahí en Tlalepantla, exactamente, queda a media cuadra de mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega de Ahorrera. Le doy el teléfono para que pida informes, 55-55-95, 65-72-47, 55-55-65-72-47, en Tlalepantla. En Cuautitlán, Mariana Escuela número 209, Colonial Huerto, a espalda de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano de la estación Cuautitlán. Anotamos el teléfono de Cuautitlán, 55-58-72-31-10, 55-58-72-31-10. Bien, son los números telefónicos de nuestro patrocinador. Vamos a elaborar la fórmula de lo que nos queda, de la fórmula, claro, lo que sigue. Cuando hay ardor en las vías urinarias, intenso fuerte, no deja dormir, uno se levanta cada momento, se siente la necesidad urgente de orinar, pero pues solo se expulsa una pequeña cantidad de orina. Hay sensación de quemazón, depresión o de dolor en el área de la vejiga o al orinar, cuando se está orinando. La orina puede parecer lechosa o nebulosa, rojiza, eso es si tiene sangre. La persona como se siente cansada, temblorosa, sin energía. Las mujeres sienten una presión incómoda por sobre el hueso púbico y algunos hombres tienen una sensación de plenitud en el recto, dolor de espalda, en fin. Vamos a resolverlo con una buena formulación, una estupenda formulación. Vamos a notar. Utilizamos mollote, doradilla, hoja de guanábana, hoja de té verde, vejuco uvi, palo de tres costillas. Bien, digo de nuevo la fórmula. Mollote, doradilla, guanábana, té verde, hojas. La guanábana también son hojas. Vejuco uvi, palo de tres costillas. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. ¿Sí? Lavar bien los rayones, refrescarlos, sentirse bien, sentirse muy a gusto. Bueno, ahora, fórmula con cápsulas. Ortiga con vitamina D3, ajo con vitamina E, aceite de calabaza con aliína, shiitake. Menciono de nuevo la fórmula con suplementos. Ortiga con vitamina D3, ajo con vitamina E, aceite de calabaza con aliína, shiitake. Bien, de estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una y se toman antes de cada alimento. El suplemento del día, ya es infalible la fórmula, ¿eh? Utilizamos chancapiedra y rábano negro, un elixir que contiene chancapiedra y rábano negro. La clave 1815 del elixir de chancapiedra y rábano negro es 1815 la fórmula. Se toma un vasito dosificador al levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse. Dos veces al día, un vasito dosificador lo tomamos en la mañana al levantarlo y otro vasito dosificador antes de acostarnos ya. La fórmula está completa. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a pedir al maestro Sinueca que nos platique más acerca de las bondades de esta planta. Adelante, maestro. Claro que sí, con mucho gusto. El palo de tres costillas además es utilizado de manera muy efectiva para lavar heridas. Sí, la persona que tiene una úlcera que no cierra, no cicatriza porque hay bacterias que están provocando la sudoración, que están provocando materia purulenta. Bueno, entonces incluso hay mal olor. Se prepara un cocimiento de palo de tres costillas, se lava la herida, la úlcera, para que pronto se elimine la infección y pueda cicatrizar. Al igual la persona que no tiene afecciones tan graves, simplemente es una irritación de la piel por la ropa ajustada, quizá, porque el lugar de trabajo es de mucho polvo, mucho viento, pero la piel se reseca demasiado. O hay acné, hay problemas de la piel, hay algunas ronchitas, erupciones que tenemos que atender. Puede preparar un cocimiento de palo de tres costillas y con ese hacer los lavados. Lavados faciales, en el caso de acné severo, puede incluso en esas zonas de irritación muy frecuente como la entrepierna, en personas con sobrepeso, a la altura de las axilas, a la altura de las ingles. También podemos hacer lavado con palo de tres costillas para que la piel comience ya primero a eliminar toda esa bacteria, todo ese hongo, pero también desinflamar, mejorar la calidad de la piel que haya más elasticidad y lo más importante cicatrizar esa herida porque recuerde que cualquier herida pues es un riesgo de infección y eso puede agravar demasiado el problema. Sí, las heridas son algunas de las zonas por donde la bacteria logra penetrar al cuerpo y cuando logra penetrar al torrente sanguíneo, créanme que es un peligro enorme porque esa persona entonces puede sufrir de un proceso de infección muy grave donde peligra la vida, tenemos que actuar de manera inmediata pero la mejor actuación por supuesto es la preventiva, hay que lavar y cicatrizar cualquier herida que se tenga. Ahora, la persona con gingivitis, la persona que sufre de sangrados al momento de asearse los dientes, al momento de cepillarse los dientes, identifica que hay mucho sangrado siempre que se hace el aseo de los dientes, hay que mejorar la calidad de las encías entonces, para que los dientes también no tengan ese problema de caries, de sangrados frecuentes, mal aliento porque también las infecciones en la boca pueden provocar ese mal aliento y sobre todo que el diente no se vaya aflojando, sí, porque ya incluso hasta decimos de broma tengo un diente bailarín, ese problema es porque la encía inflamada va soltando esa pieza dental y hay personas que comiendo ingiriendo algún alimento mordiendo una manzana se afloja el diente y se cae por completo la pieza dental imposible para poderla fijar nuevamente para eso podemos hacer gargarismos podemos hacer buches con palo de tres costillas Rodrigo bien, continuamos vamos a dar atención a las personas que nos escuchan bueno a las formulaciones que tenemos que hacer con las personas que nos escuchen así que vamos a iniciar buenos días ¿con quién hablo? sí, bueno sí, ¿con quién hablo? adelante te escucho soy Marta aquí dos bueno Marta adelante dime ¿en qué te ayudo? una fórmula para mi hijo claro ¿qué edad tiene tu hijo? tiene 39 años 39 años ¿cuánto pesa? pesa 70 kilos 70 sí su estatura mide 1.70 bueno ¿qué le sucede? mire él nació con con hipotiroidismo sí ni un soplo ni el corazón sí aparte a veces de las plaquetas bajas o altas bajas no bajas bueno sí tiene presión baja sí a él no produce testosterona no produce no bueno ¿qué más? le diagnosticaron doctor 11 sí ¿qué más? últimamente los pies se le están poniendo murados sí de la parte del tobillo para arriba en el tobillo sí sí y el el soplo en el corazón últimamente le han llevado más más se ha sentido más mal ajá también entonces ¿qué más? no puede hacer ningún esfuerzo porque dice que se siente muy cansado sí es cierto ¿qué más? como pues yo creo que es todo bueno entonces vamos a buscar atenderlo debidamente ¿no? entonces vamos a hacer su fórmula especial empezamos con salsa parrilla blanca que es la que vamos a utilizar para elevar o producir como factor para testosterona entonces utilizamos salsa parrilla blanca ginseng de Alaska también utilizamos parra vamos a utilizar rosa mosqueta también azitrón de chilillo también azitrón de chilillo ahora sí quedó completa su fórmula es buena buenísima a ver es ginseng de Alaska no pero antes salsa parrilla blanca ginseng de Alaska parra rosa mosqueta azitrón de chilillo garfio del diablo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor la tiene que tomar como agua de uso veamos las cápsulas vamos a buscar cápsulas para él utilizamos lo siguiente utilizamos bechú utilizamos propóleo cápsulas de propóleo también goma de tragacanto aceite de cerezo silvestre menciono de nuevo bechú propóleo tragacanto cerezo silvestre una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno pues estamos viendo que hay plantas que les llamamos simples cuando no vienen de lejos cuando no es difícil recolectarlas que a veces hay plantas que solo vegetan por ejemplo en el desierto a lo alto de una montaña en un acantilado si hay plantas por ejemplo en la chocopaque solamente crecen acantilados no esta planta es muy noble no el palo de tres costiches entonces ayuda a muchas personas a resolver problemas renales sobre todo cuando hay insuficiencia personas diabéticas bueno ya escuchamos a sinueno todas las aplicaciones que tiene esta planta tan estupenda bueno y tan a la mano disponible siempre ayudando de una forma eficiente a las personas que tienen algunas fallas orgánicas bueno pues ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no hay gracias por tu participación como siempre es un placer Rodrigo me despido con una frase de Lao Tzu amabilidad en palabras crea confianza amabilidad en pensamiento crea bondad amabilidad en actos crea amor hasta luego que estén bien este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud